Hugh Jackman, recordado por interpretar a Wolverine en los últimos años, publicó un vídeo en sus redes sociales dedicado a Ryan Reynolds. Deadpool 3 es una realidad y su producción espera sorprender a todos. En medio de la incertidumbre por todo lo que se verá en dicho filme, Hugh Jackman ofreció consejos increíblemente inteligentes de carrera para Ryan Reynolds. Lo curioso es que el consejo lo involucra a él. Es bien sabido que Reynolds, además de dar vida a Wade Wilson, representa una gran influencia en el set. Quizás sea por esto que Jackman hizo el comentario entre bromas e ilusión. En el vídeo compartido por el australiano se le ve a un hombre, el oficial Dobkovsky, quien le da al norteamericano para hacer de la próxima entrega de la trilogía mencionada, un éxito. Hola Ryan, tienes que poner a este tipo en Deadpool 3. Incluso si es para un cameo de 10 minutos, sería increíble. Esa cinta sería tan genial, tan genial, que volaría a la taquilla, comentó el policía. Según el uniformado, el que fue protagonista de Linterna Verde recibiría una multa si no incluye a su colega en el largometraje. Se dará una aparición de Wolverine en la próxima de The Pole, es solo una pequeña broma de internet. Es un pedido desesperado por ser incluido en el cast. Para poder lanzar conclusiones habrá que esperar más, pues aún no ha arrancado la filmación de este título de Marvel debido a otros compromisos pendientes. No obstante, la celebridad que estelarizará Free Guy fue relacionada con otro papel importante. Se comenta que interpretaría a Johnny Cage en la secuela de Mortal Kombat. A su estilo, este no ha salido a desmentir los rumores, sino que publicó una imagen en su Twitter, la cual suscitaría la esperanza de los aficionados. Por ende, son solo suposiciones. Tanto la de Jackman en el UCM, como la de Reynolds en Warner y MK, serán asuntos por confirmar a medida que avanzan las producciones. ¡Suscríbete al canal!